Con más de medio siglo de historia a sus espaldas, la firma gallega Garrote sigue ampliando horizontes y afrontando nuevos retos en el mundo de la perfumería y la cosmética. Con 12 establecimientos en la provincia de Acoruña, esta empresa ha conseguido consolidar su línea propia de productos de cuidado corporal Canotier. Canotier nació con una experiencia, queríamos hacer productos de baño de calidad que no había en las perfumerías, había producto muy estandarizado y nos hemos encontrado, aunque creo que hemos hecho un producto a un precio muy adecuado, una calidad alta, hecho totalmente en Galicia y con una imagen bastante cualitativa. Estamos contentos, vendemos miles de cremas de cuerpo con esencia de camelia, con esencia de magnolia, con extractos de algas y es una marca que está ahí y estamos tomando nota de su evolución para ver qué hacemos con ella en un futuro muy cercano. Es precisamente en Navidad cuando en el sector hacen su particular agosto y es que un perfume suele ser uno de los regalos más socorridos, no obstante los gustos de la clientela van cambiando y son muchos los que optan por otro tipo de producto. Al haber tantos lanzamientos de perfumería al cabo del año, pues yo creo que hay un cierto cansancio del perfume como objeto extraordinario, se ha hecho mucho más ordinario y ahora quizás lo que son los artículos de cosmética y los buenos artículos de maquillaje, las estucherías de maquillaje, los accesorios de estiles están ganando peso. Lo cierto es que los gallegos tenemos claros nuestros gustos a la hora de escoger un perfume, no obstante muchas veces una buena atención y un buen asesoramiento hacen que la experiencia de elegir una fragancia se haga más que agradable. Estamos en un entorno hipercompetitivo y deberíamos de ser quizás más agresivos en la forma de atender al público, pero nuestra filosofía es la contraria, nuestra filosofía es un poco la de que el cliente venga porque quiere venir, no exclusivamente por el precio sino por la atención esmerada que le vamos a prestar. El consumidor más rural, que está menos informado, pues se fía mucho de la publicidad y el consumidor más urbanita, más millennial, pues se fía mucho más del consejo. No busca tanto una marca más masiva a través de la publicidad, sino busca una marca un poco de detalle y entonces en ese sentido, pues quizás en el norte de España se distinga un poco del sur porque el consumidor busca productos más cualitativos. ¡Gracias!